Hablamos ahora de lo anunciado, qué pasó en las últimas horas, peleas entre personas en la madrugada. Esto pasó en la calle Potosí, esquina Genaro, San Ginés. Un grupo de jóvenes protagonizaron escándalos, peleas en vía pública. La oportuna intervención de la policía logró apaciguar a la gente y como es norma, se procedió a la requisa de los jóvenes para luego retirarlos del lugar con las recomendaciones respectivas. Gracias por ver el video.